Por primera vez en Juliaca, el transformador de vidas, experto número uno en finanzas y desarrollo personal, Juan Diego Gómez. Con la conferencia magistral, menos miedos, más riquezas, sábado 7 de diciembre, 4 de la tarde, coliseo cubierto de Juliaca. No es solo una conferencia, es una experiencia de vida. Adquiere tus entradas en MIA Market y joinus.com. Informes al 998-350-244 y 998-349-489. ¿Quién dijo miedo?